Música Sí, a la rezonificación en la avenida La Plata Sí, obvio, obvio, toda la vida Toda la vida volvemos a Boedo Habla, Julio ¿Qué pasó? Julio, habla, ahora que puedes hablar, habla No seas mala ¿Quién hace gol, Julio? ¿Quién hace gol? No, no puedo decir No, 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 por favor, muchachos, que hoy tenemos que ganar Oye, gol de Gaich Gol de Gaich Gol del Perrito Barrios Le dio una oportunidad, ojalá que se despierte el enano ese Porque es el más chiquito que este Cuervo, ¿qué opinás sobre la quita de puntos que hizo la Superliga con San Lorenzo? Una movida netamente política, a mi criterio Vengo del Comodoro Rivadavia del Sur Hoy vengo más que nunca al equipo Me parece que hoy más que nunca tenemos que estar todos juntos como Cuervos Para que estas cosas no vuelvan a pasar Creo que hay que dejar la política de lado en la parte deportiva Nada más que eso Y la verdad me parece una vergüenza No tiene muchos argumentos que digamos Como argumentos fuertes como para sacarnos los 6 puntos Y la verdad me parece una vergüenza Sinceramente No creo que sea mucho más para decir que eso Porque es una vergüenza, un desastre Y los dirigentes que tienen que salir a dar la cara Y bueno, así estamos Es totalmente injusto Porque así como San Lorenzo puede llegar a tener algún pequeño inconveniente Que no lo tiene Hay un montón de clubes más Un montón de clubes Que están en la misma situación Y al único que le quieren descontar puntos es a San Lorenzo Así que la verdad Lo veo totalmente injusto ¿Qué opino? Mirá, eso Está algo por ahí Tienen razón Amoray están haciendo algo mal los dirigentes Para mí Porque creo que Escuché también que le dijeron a los dirigentes Que tenían que Que volver a reformularla Porque ya una vuelta lo habían percibido Y no lo hicieron Quizás ahora tengan razón Porque leí unas cosas Estuve leyendo Diciendo que Por el tema del dólar Quizás tengan razón Pero ya lo habían percibido A San Lorenzo Por el tema ese Me parece a mí Lo que pasa es que es una mafia Macri, Angelisi Todos son todos bosteros ¿Qué puede esperar de los bosteros? Viven robando Macri es un anticristo ¿Qué quiere con ese señor? Se tiene que... Me decían que Marcelo Tinelli No podía estar acá en el club Ser presidente de la APA Porque estaba identificado Con San Lorenzo Y todos los muchachos Eso ¿Crees que hay un interés político Nacional de por medio? Y sí Acá está toda la política La mensaje Que devuelvan la plata de Lancet Que pidieron para Boca ¿Vos sabés a quién hablamos? Boca Boca ladrón Sos un ladrón Totalmente Totalmente Yo creo que sí Todos sabemos Quienes son los que lideran hoy El Estado Todos sabemos A qué clubes pertenecen Y creo que hoy por hoy Estamos siendo Claramente perjudicados Por toda esta gente Sin duda Sin duda Sin duda Tanto el presidente de la República Como el presidente de la APA Y como el presidente de Boca Junior Los tres están involucrados en esto No me quedan a menor duda Mira, eso no lo sé Pero Boca Saludá Que siempre somos Siempre somos el chachito de la India Cuando nos fuimos al descenso Fuimos los primeros Que nos fuimos al descenso Y fue algo No sé si fue premeditado ¿Se acuerdan del penal Que le atajaron al descenso Sobre la hora Con cuatro metros adelantados Del arquero No patiaron otra vez el penal Y después nos dieron un penal Y perdimos por un penal O sea Siempre somos el caballito de batalla Siempre somos el chachito de la India De todos Me dijiste que sos el presidente De la peña de donde? De Trenquelauken Mandar un beso a los chicos Saludos chicos Nos vemos Nos vemos El martes con Palmeiras Vamos En las buenas y en las malas Hasta el fin Y cada vez lo quiero más Mandar un saludo que vos quieras Un saludo primero a San Lorenzo TV Que está cumpliendo ocho años Y después un saludo Para un amigo mío de toda la vida Que hoy debuta como DT En su club de barrio Así que un saludo grande Abueso para vos Que te vaya bien perrito Que te vaya bien perrito Y después un saludoelingo de batalla ¡Suscríbete!